Muy buenos días tengan todos ustedes, me da mucho gusto estar hoy aquí en este importante municipio. Licenciado Jorge Alberto Salazar Bojorges, Presidente Municipal Provisional de Chiautla. Licenciado Ángel Melo Rojas, Presidente Municipal Constitucional e integrantes del Cabildo para el periodo 2016-2018. Maestro Carlos Iriarte Mercado, me da mucho gusto saludarte aquí, Carlos, en la zona oriente de nuestro querido Estado de México. Apreciables expresidentes municipales, apreciables presidentes municipales, estimados legisladores locales y federales, consejos de participación ciudadana, delegados y subdelegados municipales, servidores públicos federales, estatales y municipales, distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Acudo con la honrosa representación del doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México, a este acto solemne de toma de protesta del licenciado Ángel Melo Rojas, como Presidente Municipal Constitucional, así como de la Honorable Cabildo, que lo acompañará en el periodo 2016-2018. En primer lugar, quiero reconocer el liderazgo del licenciado Jorge Alberto Salazar, quien condujo con responsabilidad los trabajos de esta administración provisional, con gran voluntad y compromiso con la gente de este municipio. Igualmente, el esfuerzo y dedicación de los integrantes de su cabildo y la administración pública que representaron dignamente a los ciudadanos de Chiautla. Ahora, el reto es continuar con esa línea de acción. El licenciado Ángel Melo Rojas seguramente aportará su capacidad personal y experiencia como servidor público, con la finalidad de mantener la trayectoria y el crecimiento de Chiautla. Les deseo a ustedes y a los integrantes del Ayuntamiento lo mejor en esta responsabilidad que asumen ante la ciudadanía. Y en ese entendido, en que en la actualidad se espera que los gobernantes sean ejemplos de honestidad, transparencia y vocación de servicio. Para los servidores públicos mexiquenses, el único objetivo es y será el bien de la gente. Para alcanzarlo, es importante la profesionalización, así como la mejora en la prestación de los servicios públicos y la eficiencia en la recaudación, porque sólo así se tendrán bases sólidas para una gestión pública exitosa. Sabedores de lo anterior, en el Estado de México creemos en el municipio como la columna necesaria para el progreso de la sociedad. Por ello, el doctor Herubiel Avila Villegas impulsa desde el inicio de su administración los gobiernos municipalistas. Para el titular del Ejecutivo Estatal, los ayuntamientos son pieza clave, ya que con su trabajo en favor de la ciudadanía, contribuyen con elementos básicos para avanzar en la línea del progreso estatal. Estimado presidente, distinguidos y distinguidos integrantes del honorable Cabildo 2016-2018, con pleno respeto a la autonomía municipal, los invito a acercar su gobierno a la comunidad y cumplir con responsabilidad su encomienda para que cada ciudadano obtenga respuestas eficientes y oportunas a sus planteamientos. Su labor será importante para colaborar con el proyecto estatal que promueve todos los días nuestro querido gobernador Herubiel Avila Villegas. Quien, no tengan ustedes ninguna duda, es su aliado y trabajará permanentemente con ustedes para generar acciones en favor de la ciudadanía de Chiautla. Además, contribuyamos a que las reformas estructurales que impulsa permanentemente el presidente de la República, nuestro paisano Enrique Peña Nieto, se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de las familias y de las próximas generaciones. Señoras y señores, Chiautla es y seguirá siendo un municipio progresista a la altura de su gente, que coloca al ciudadano como eje central de su quehacer cotidiano y que contribuye al bienestar general de nuestro querido Estado de México. El gobierno que encabeza Herubiel Avila es consciente que para gobernar a casi 17 millones de mexiquenses es fundamental la colaboración y coordinación de los 125 ayuntamientos, de los 125, independientemente de qué partido abanderó a quien hoy lo representa. Solo así se podrá cristalizar el anhelo social de tener un Estado que logre en grande. Muchas gracias, muchas felicidades y que Dios los bendiga a todos.